Ciudad de México, ahora que vengan las arpas No me gusta este grave, solo la grave, que se escuchen las arpas Ah, que bonitas arpas Para mi carnal de Oscar Hernández, Casita Soledad Ahí está para mi carnal de Oscar Hernández, para Javi Espinosa Paz Mi niño a la jardita de Catepec, vino a festejar su cumpleaños de derrote Allá de las altistas, vamos a los doce Llegó Maicrada Sugei Para mi carnal de Gabo, haciendo un discotec Mi niño Mariluz Aldón Jiménez, para los crazy ones Para la bala de San Pedro Martín Para el Ojos, el jueves, Figueroa El Ojos, el nombre jueves de Catepec Cumbia con el alma Allá Dos minutos a los almas Para mi niño Verónica Martínez Ya llegó el pelón Chupa ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Ay, caramba! ¡Qué bonito! ¡Ay, caramba! Chiquete un poquito, pinche hombre En Escobler Todo el Cibotaxi Ciudad de México ¡Ajá! El Ciboné El Ciboné Para mi canal Romano Zuna Para el sonido faraónico de la Pantiglán y Vecino Esta noche en ver los sonideros TV Para Trapatón y TV El que respeta El que representa los sonidos de Hidalgo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, cara! ¡Ah, amor! ¡Ajá! Las copas Hidalgo Marín Linares ¿Cómo dice? La organización fantástica Para el sol de Hidalgo El pan del chico Eche de agua ¡Qué bonitas armas! Para la mano de San Juanito Del Cibotaxi Hombre de escobre Mayra Julius Loé Y los caudillos ¡Carajo! ¡Gente de simonera! Marín Linares Esa noche en la fiesta de Pichy Bienvenidos a la edad Ya llegó la organización De madera Los redes carpintontos Digo carpinteros Vaya por el bote de Cierrolas Y Batacho, Guacho, Güero El Peligüero Ajá La gente de Querétaro Ahí está para los caballos locos La gente de Querétaro La gente de Querétaro La gente de Querétaro Los cuida Siboney Que Dios te bendiga Sur 13 Sur 13 Estaba la banda de la Bienal Manila, familia Gutiérrez, Mami, Gustavo y Eneri Llegaban los Latin Kids De Chile y Rosario Cumbia con Armas No lo veas Para todo el procesador A los pañaderos de Tesca A huevo Para mi compadre Luis Estaba para la Quinceañera Realizaciones Arrepentidos Y Luis Ajá Marimbas Linares Prende la cámara Mueve Rebellezas Donde Trabaja Lleva Pachones El playa Cácte Luquín Canavega Espacio Sonidero TV Quiero saludar a mi Susi Que nos están escuchando Un gusto Un placer Volverte a ver En la pista